La Escritura de los Hechos Se convirtió, después les compartió a todo el pueblo Y después el Señor Jesús Se quedó unos días más ahí Pero después cuando el Señor Jesús muere Y después resucita Y después asciende a la presencia del Padre Entonces, pues no había discipulado O sea, el Señor Jesús les dijo a los discípulos Y de hacer discípulos a todas las naciones Y también dijo bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden toda mi palabra Y dijo el Señor Y yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo O sea, la promesa del Señor era estar con nosotros A través del Espíritu Santo También dijo, esperen a que venga el Espíritu Para que tengan poder Para que venga el poder sobre ustedes De predicar la palabra Y fue en Hechos 2 de los apóstoles Donde dice que un día estaban orando los discípulos O los apóstoles después Y estaban juntos Unánimes Y estaban esperando la promesa de Dios Y dice que de repente se llenó El lugar donde estaban orando Tembló Y se llenó De la presencia del Espíritu Santo Dice que descendió un viento Recio sobre ellos Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y entonces ahí empezó El extendimiento de la palabra de Dios Empezaron a salir a las diferentes ciudades Y regresan a Samaria Y los samaritanos pues estaban Ansiosos de que alguien les enseñara La palabra de Dios Porque es bonito recibir al Señor en nuestro corazón Y que venga a nuestra vida Ese es el primer paso Pero el segundo paso es que seamos enseñados Que seamos disipulados Y que hagamos discípulos ¿Los discípulos de quién? Del Señor Jesucristo Dice las cosas que yo les he enseñado Enseñaselas tú a otros hombres y mujeres Sabios, capaces de enseñar a otros También hablando De que íbamos a seguir Compartiendo el mensaje del amor Y del poder del reino de Dios Del reino de los cielos Entonces fíjense lo que dice aquí En Hechos 8 versículo 3 Dice Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria Y les predicaba a Cristo Y la gente unánime Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos Dan de grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Dice pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia Que traducido correctamente era la brujería Dice en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos Porque con sus artes mágicas Les había engañado mucho tiempo Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba el Evangelio del Reino De Dios y el nombre de Jesucristo Dice se bautizaban hombres y mujeres También creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado Estaba siempre con Felipe Y viendo las señales y grandes milagros Que se hacían estaba atónito Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido La palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Los cuales habiendo venido Oraron por ellos para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún no había descendido sobre ellos Ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces les imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo Entonces vemos un hecho pues Insólito porque en esa región Pues había un brujote Ahora les dicen chamanes, ¿verdad? Pero era un brujo Un mago, un hechicero Que engañaba a la gente Pues ustedes saben todas esas artes De limpiar a la gente Pero de sus carteras Y de sus bolsillos Y entonces ejercían la hechicería La brujería Y pues la gente Como no conoció un poder mayor Pues estaban así como Hipnotizados por este hombre Pero llegó Felipe Uno de los discípulos del Señor Y entonces empezó a hablar del reino Y al hablar del reino Se empezaron a manifestar muchas cosas Mucha gente estaba siendo sanada Muchos gentes que tenían espíritus inmundos Metidos por el mismo Simón Estaban siendo liberados también Y muchas gentes que estaban en situaciones difíciles Estaban recibiendo milagros Porque dice la palabra Que el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Por eso muchos de ustedes Han sido sanados De enfermedades terribles Otros pues tenían Pues sus espíritus raros Ya salieron Gracias a Dios Pero Muchos hemos recibido Cosas tremendas del Señor Y no estamos solo Y seguimos a Dios Por recibir algo de Él Lo seguimos Porque Él es El Dios Todopoderoso Porque Él es El Rey de Reyes Porque es el único Que murió Y dio su vida Para que tú y yo Fuésemos salvos Y porque es el único Que ha resucitado Y venció a la muerte Y venció a Satanás Para darnos a nosotros La vida eterna Porque dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Mas ya no vivo yo Mas Cristo vive En mí Y cuando Cristo resucita Dice la palabra Que nosotros hemos resucitado Junto con Él Y dice Por gracias Soy salvos La salvación no cuesta La salvación es gratis Si costó La vida Del Rey de Reyes En la Cruz del Calvario Él pagó Por todos nosotros Porque estaba escrito La paga del pecado Es muerte Mas el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús O sea De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Mas tenga Vida eterna Porque Jesucristo No vino A condenar al mundo Sino vino A salvar al mundo Y que el mundo Fuese salvo Por medio De Él En este caso Pues dice Que Simón el Mago Ejercía estas cosas Pero también tenemos Por ejemplo La historia de Saqueo Que era un Publicano Cobrador de impuestos Y que pues Ejercía la corrupción En todo Israel Les decía a la gente Pues si no Pagas tanto dinero Te vamos a embargar Quitar tus bienes Y Él era El que tenía Esa autoridad Y era mal visto Lo conocían Como un ladrón Gracias a Dios Que a los de Hacienda Ya no se les conoce así Sino como servidores De la nación Para Que estemos tranquilos Pero está Este Este saqueo Está haciendo eso Y llega un día El Señor Y Él está en un árbol Porque dice que era Un hombre Muchaparrito Y se subió al árbol Para ver al Señor Buscando Ver su rostro Y el Señor Lo vio desde Abajo Y le dijo Saqueo Bájate de ahí Que hoy quiero ir a tu casa Y cuántos saben Que el Señor Quiere ir a nuestras casas A nuestros hogares Estar con nosotros Porque La palabra de Dios Dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda Empieza con una persona Pero sabes Que esa es la entrada A la puerta Para la salvación Mis queridos amigos Y hermanos Es algo tremendo ¿Sí? Ahí entra por una persona Pero al rato El poder de Dios Se va extendiendo Y la gente va Se le van cayendo Vendas de los ojos Este Van empezando A experimentar La presencia De Dios Es algo Hermoso Y cuando vemos Toda la familia Está caminando Con el Señor Jesucristo Y vemos que el Señor Nos pasa de las tinieblas A la luz Y de la muerte A la vida Y entonces Simón se convierte Al Señor Y está dispuesto A dejar la brujería Las magias Saqueo Está dispuesto A dejar de ser El ladrón Y la mujer Adúltera Que es Que la encontraron En el acto Del adulterio Está dispuesta A dejar del adulterio Los Los hombres Paralíticos Y enfermos Y algunas enfermedades Por maldiciones Están dispuestos A renunciar Y a recibir El poder Del reino Y entonces Era algo Tremendo Lo que estaba sucediendo Y dice que Fueron bautizados Entonces En ese punto Quiero llegar Para que Comprendamos Que es la palabra Bautismo La palabra Bautismo Es Significa Sumergir O lavar Y era Las pieles Que Tenían De los Corderos De los Animales Las Sumergían Y con un Proceso Químico Las Ablandaban Y las Limpiaban Para que Pudieran Hacer Las chamarras Las pieles Y se salía Toda impureza De esa piel Ese era El bautismo Lo vemos Por ejemplo En los Curtidores De León Guanajuato Vemos como Curten Las pieles Y Las tallan En unas Como piedras Y las Están Disolviendo Hasta que Quedan blanditas Y es un líquido Que se hace verde Y se les hace Todo el babero Verde Por eso le dicen Al Club de León Los panzas verdes Porque Y su uniforme Es verde Es con alguna razón No es nada más Porque si Hay alguien de León Aquí No Bueno Ah si Si Ah bueno Aquí tenemos Un panza Digo Este Un hermano de León Que nos visita Ah no no Es de casa Cual nos visita Bueno Mis amados Eso era la palabra Bautismo Entonces Cuando viene Juan el Bautista Dice una señal De que tú Te has arrepentido Una señal De que tú Estás decidiendo Por Jesús Es que te bautices Que significa El bautismo Sumergirse Significa Entrar en el lavamiento De las aguas Del Señor Del Espíritu Santo Para la limpieza De nuestra vida Que estamos dispuestos A dejar El mundo La vida pasada Y la salida Del agua Significa La resurrección O significa La nueva vida El que está En Cristo Es una nueva Criatura Las cosas viejas Y el Señor Hace todas nuevas No quiere decir No quiere decir Que no Vas a volver A pecar Seguramente Todos los que nos Hemos bautizado Hemos tenido momentos De tentaciones De pecado Pero también No quiere decir Estancar Estancar ahí Porque ahora Tienes el poder Y la autoridad En el nombre Del Señor Para salir Y safarte De esas cosas Alguien me está Escuchando Entonces es tomar Una decisión Y era un acto Público Era un acto De valentía De valentía Al decir Oye ¿A dónde vas? Voy al Jordán ¿Qué vas a hacer? Me voy a bautizar Ya andas Con los Con los del camino Porque así le decían Antes a los cristianos Los del camino Porque predicaban Jesús es el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por Él Entonces decían Ay vienen los del camino Ahora nos dicen Aleluyas Y no sé qué Pero bueno No importa Como nos digan Nosotros sabemos Quién somos A quién amamos Y a quién servimos Y es El Rey de Reyes Y Señor de Señores Entonces llegaban Y se Era un acto público Y salían Por eso hoy Vienen De algunos de ustedes Vienen sus familiares Sus amigos Los felicito Que estén compartiendo Ya su fe con ellos Pero también Los felicito A los que vienen Porque es un acto De amor Hacia la persona Que te invitó Porque dices Yo le amo Y si él ha tomado Una decisión O ella Voy a Y si es muy importante En su vida Voy a estar ahí Entonces es algo De una bendición Tremenda Porque Esto agrada El corazón De Dios Que la familia Este unida Y también es una oportunidad Que si usted viene Por primera vez Conozca Que Jesús le ama Que Jesús murió Por usted Que Jesús resucitó Por usted Y que Jesús Quiere darle Una nueva vida Una nueva vida La Biblia dice El que viene a mí Yo no le echo Fuera La Biblia dice También que si Confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios le resucitó De los muertos Dice Será salvo Porque con la boca Se confiesa Para salvación Pero con el corazón Se cree Para justicia Y también dice Y todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo Entonces es una Bella oportunidad El cristianismo No es una religión Es la manera De vivir De acuerdo A los mandamientos De Dios Y el empezar Esa nueva vida Que nos ha Prometido Muchos casos Muchas Tanto de De personas Como de grupos De gentes Como de iglesias Completas Donde se bautizaban Recibían Al Señor Pero en muchas ocasiones Después del bautismo Recibían El Espíritu Santo Porque dice La palabra Que la promesa De Dios fue Que iba Que dice No se preocupen Le dijo a los discípulos Y nos decía A nosotros también Porque quedó escrito No se preocupen Porque yo voy al Padre No los voy a dejar Huérfanos O solos Voy a enviar A mi Espíritu Santo Para que esté Dentro de vosotros Entonces El Espíritu Santo De Dios Está Aquí En medio De nosotros Alguien Decía Es que no lo veo Tampoco ves el aire Pero lo puedes respirar Tampoco puedes decir De que color es el aire Pero lo puedes respirar Tampoco puedes Tocar Así como yo Toco esta madera El aire Pero puedes Sentir Que está el aire Para Darte vida También Y el Espíritu Santo Es de la misma manera Él está aquí De esta manera En Espíritu Pero está aquí Para abrazarnos Para consolarnos Para restaurarnos Para fortalecernos Para bendecirnos Y Es algo tremendo Fíjense que cuando Se bautizó El Señor Jesús Ya casi estoy Terminando Cuando un pastor Dice ya casi Termino Le queda como Hora y media Más o menos Pero ya casi Estoy terminando Fíjense que Cuando se bautizó El Señor Jesús El Señor Jesús Tenía pecado O no tenía pecado Pero por qué Se bautizó Por testimonio Porque dijo Que Todo lo que Nosotros Viéramos de él Que nosotros Lo hiciéramos Entonces Él dijo Lo que predica Juan es bueno Y es la verdad Y yo lo voy a hacer Y dice Que fue tanta Su obediencia Porque Ahí Él se puso Bajo la autoridad De De Juan el Bautista Pero Jesús Era mayor Que él Pero su humildad Era tanta Que se puso Bajo su autoridad Porque Dice Es necesario Que se cumpla Todo Toda justicia De Dios Y yo Me voy Soy el primero En reconocer La autoridad Entonces Se bautiza El Señor Jesús Y dice Que los cielos Se abrieron Pues Jesús Nos mostró Con su ejemplo La manera De bautizar La Biblia No nos Menciona Ni un caso De ningún Niño Desde Génesis Hasta el Apocalipsis De niños Bautizados Bueno En el Antiguo Testamento No había Bautismos Pero Porque El bautismo Significa También Tomar Una decisión De arrepentirnos Dejar la vida Pasada Y comenzar La nueva Entonces Un bebé Pues no tiene Esa capacidad Todavía Pero hay niños Me preguntan Oye Mi niño Tiene 11 años O 12 años Se podrá bautizar Y le pregunto ¿Ya te ha sacado Del monedero Dinero O algo así? El 99.9% De las mamás Dicen Si Ya se puede Bautizar Ya resongado Alguna vez Ya resongado Ya Ya se puede Bautizar Ya sabemos Desde Cierta edad Pues que estamos Haciendo mal ¿Verdad? Entonces También la Biblia Dice que Dejad venida A los niños A mí No se los impidáis Porque de ellos Es el reino de Dios Ya les pertenece El reino Pero si lo quieren hacer No se los impedimos A veces los niños Se les antoja Meterse al agua A la alberquita Pues los dejamos No somos religiosos Ni Ni hacemos nada Pero primero Hacemos Todo en orden Amén Miren Yo he bautizado Gente En albercas En ríos En cascadas He tenido la oportunidad De bautizar En la cárcel En tambos De basura Los lavan bien Los llenan de agua Y solo se Se incan Y se meten Así los bautizamos En la cárcel Del oro Era el agua Helada Helada Pero helada Y ahí En los tambos Bautizábamos A la gente Cuando empezó El penal De máxima seguridad De santiaguitos De santiaguitos De que ahora Es el altiplano Atendía yo Atendía yo A 25 Internos Por teléfono Entonces Me daban 10 minutos Con cada uno O a ellos Les daban 10 minutos Conmigo Entonces Yo hablaba Con ellos Y en 10 minutos Los escuchaba Les daba el mensaje Y oraba Por ellos Pero algunos Empezaron a querer Bautizar Entonces Lo que hicimos Fue Sincronizar La hora Decir A las 8 En punto Te metes A la regadera Abres la regadera Y yo voy a estar Orando Yo voy a estar Diciendo Desde mi casa Ponía el nombre Del interno Y desde mi casa Iba yo a decir El nombre Te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y pudimos Bautizar Mucha gente Así Después Pues Ya se nos Impidió Entrar Por razones Yo creo que Dios Guardó nuestra vida Ahí Pero bueno Hicimos lo que Teníamos que hacer Y así lo hemos Hecho En muchas Ocasiones Y hay muchas Formas de hacerlo El Eunuco De Candace Le preguntó A Felipe Que debo de hacer Para ser bautizado Después de que le explicó Quien era Jesús Dice Pues nada más Que quieras No tienes que tomar Un curso de 5 meses Ni de 15 lecciones Ni de nada más Que entiendas Que quieras Puedes ser bautizado Y dice Y que impide Que lo sea Dice Nada Dice Ahí hay agua Pasaron Había un charquito De agua Dice Pues ahí me bautizo Y se bautizó ahí Están listos Teníamos una alberca Más grandecita Pero Hace 3 meses Bautizamos en la cárcel De Almoloya De Santiago Y los hermanos De ahí La iglesia Nos pidieron Que les donáramos La alberca Y se las donamos Pero Pues Apenas Antier Andábamos Buscando La alberca nueva Y no encontramos De tamaño Grande Y algunos de ustedes Medios altos Pero ahorita Los bautizamos En tres partes Una Dos Tres Ahorita Vemos Como le hacemos Porque serás Testigo Señor De la decisión De tus hijos Que hemos creído En ti Padre Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué decidimos Seguir a Cristo? Estamos en el nombre De tu Padre De tu Hijo De tu Espíritu Santo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Y he decidido Seguir a Cristo No vuelvo No vuelvo Atrás No vuelvo La verdad Y salvación La cruz delante Y el mundo Atrás Seguirá en Cristo La cruz delante El mundo Atrás La cruz delante El mundo Atrás No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Este es el camino La verdad Y la vida Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo No vuelvo Atrás 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 Quiero que yo Sería Mi corazón Gracias. 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 He decidido entregarte mi corazón He decidido por ti He decidido por ti He decidido por ti Jesús Mi vida es tuya por siempre que te miré y hasta mi último suspiro yo siempre te amaré yo siempre te amaré yo siempre te amaré Señor yo te amaré y yo te amo con todas mis fuerzas con todo mi corazón el doctor a ti mente al padre, al hijo por siempre te seguiré Gracias por ver el video.